Bueno, en el inicio, esto fue cuando empezó el proyecto Tabacalera, se veía la necesidad de que tenía que existir un espacio que permitiese que el centro social tuviese asistencia, que se pensó en un taller. En principio no era ni este espacio, porque esto podía haber sido el espacio de artes escénicas, como querían que fuese el parque skate, pero al final nadie se metía en el marrón de asumir la responsabilidad de este espacio por grande. Y por todo lo que había que limpiar. O sea, esto estaba totalmente... Con una capa de grasa, sí. Esto era un antiguo taller, también, pero de mantenimiento de máquinas, entonces lo que hizo fue, se presentó el proyecto, se hizo una convocatoria pública, vino mucha gente, se habló del proyecto, inicialmente se pensaba que fuese un taller para intervención plástica solamente, vino más gente con la propuesta de que fuera un taller en general, que pudiesen abarcarse diferentes líneas de trabajo, materiales, entonces ahí quedó, y desde ahí el proyecto en su raíz lo único que ha tenido es avances, modificaciones en cuanto a su filosofía base o a lo que estábamos pensando crear, sigue estando prácticamente intacta. Se ha ido ampliando, sabes, a más cosas, a todo lo que se ha podido dar uso. Al principio no había mesas, así que el lugar para trabajar había el suelo, entonces a medida que lo hemos ido construyendo, implementando, también se ha podido ir creciendo el volumen de trabajo, la cantidad de gente que se ha sumado al proyecto, y mientras más somos, más funciona. Al final nos hemos convertido en un colectivo de individuos que construye el espacio y que funciona muy bien. Estas zonas, todas las, o sea, desde estas columnas hacia atrás, no se estaba construyendo porque aquí estaba trabajando también un grupo de artistas, que estaba haciendo un proyecto que se llamaba Tauromaquia, que duró como, y estuvieron aquí, y su proyecto duró hasta como octubre del 2010, ¿sabes? Entonces, hubo una época en que funcionaron como paralelos, o sea, el taller se empezó a construir desde el fondo, toda la electricidad y todo se fue haciendo en ese sentido, mientras ese grupo estaba montando, que era como un evento. Porque eso se convirtió durante un tiempo y se estaba deteriorando muchísimo. O sea, cuando el ministerio da un permiso de uso de este espacio, durante un año, lo que se hizo aquí realmente, más que trabajo artístico, aunque en paralelo se estuviesen haciendo muchas cosas, era construir el espacio. Construirlo porque estaba totalmente destrozado. O sea, desde el momento en que nosotros entramos hasta el día de la apertura pública, pasaron unos cuantos meses. Cuantos meses donde, o sea, era barrer, limpiar, organizar, acomodar, hacer una exposición continuada dentro del centro. Se le dio la vuelta y se propuso hacer un centro social que permitiese la creación de este tipo de cultura libre, una alternativa diferente para poder empezar a generar cultura. Y ahí entró todo a la plataforma que antes se había creado, de alguna manera, que era el origen de todo. El tema es que, desde un principio, la toma de decisiones, de hasta hacia dónde tiende o tendría a nacer el proyecto, fue toda asamblearia. Entonces se hacían asambleas que eran Tabacalera Debate, que de hecho todas están colgadas en la web, todos los resultados de lo que fue Tabacalera Debate, desde el 2005. O sea, desde el 2005, que empezaron con el tema de Tabacalera Debate, digo, empezaron porque yo en ese momento no estaba vinculado al proyecto. Yo empecé en el proyecto cuando empezó el proyecto. O sea, yo prácticamente no conocía a nadie de la gente con la que trabajo actualmente. Ya te digo, empezó así como una toma de decisiones entre mucha gente y al aceptar la propuesta que hacía el misterio, pero dándole la vuelta. O sea, no quedándonos en convertir este espacio en un espacio de muestra, porque realmente esto no necesita esta ciudad. Esta ciudad no necesita espacios de muestra. Las calles están llenas de paredes súper bonitas, donde se pueden montar mil cosas. Está el Reina Sofía, está el Caixa Forum, existen otros que lo único que permiten es espacio de muestra. Habrán talleres y cosas así, pero no tiene nada que ver. Nosotros lo que pensamos hacer con el proyecto Tabacalera es llevarlo a que sea un espacio de producción. ¿De producción de qué? De producción de todo tipo, artística, política, social, cultural. Por ahí va un poco la línea de trabajo. Por ahí empieza. Ese es su inicio, según lo que yo puedo rescatar desde hace dos años. Como es un proceso y está en permanente movimiento y en permanente cambio, pero es parte del proceso. O sea, no es que en algún momento cambie, es que siempre está cambiando, está evolucionando, aprendiendo. ¿Sabes? Está aprendiendo cómo nos organizamos la vez anterior, cómo lo hacemos mejor esta vez, hasta dónde tenemos que poner más empeño. ¿Sabes? Todo eso es un proceso que se hace en todas las asambleas, en todo. Entonces, el cambio es continuo. La política del centro, digamos que siempre ha tendido a tener los mismos principios. Cooperación, copilef, debatividad y la otra cultura libre. Entonces, esos cinco principios se siguen conservando. Que a lo largo del proceso, como decía Carmen antes, ya se ha visto como un experimento, se ha visto como lo que se ha visto, como cada persona le quiera llamar. Tiene que ver... Ahí nacen todos los cambios que se han dado. Cambios desde estructura, cambios en funcionamiento, pero, en principio, yo creo que la filosofía de los diferentes colectivos o de los diferentes espacios que se gestionan aquí tienden a ser lo más respetuosos con estos principios. Yo pensaba que esos principios los ha mandado el Ministerio de Cultura. No, para nada, para nada. Ellos piensan montar un discreto artístico de forma muy marato. El Ministerio no tiene nada que ver con lo que se hace. Aunque suene mal, solo nos dejan el edificio y pagan la luz y el agua. Internet. Internet. ¿Sabes? El resto lo hacemos nosotros. Ellos no se encargan de... De hecho, no ha cambiado nada. Ha cambiado el Ministerio. De hecho, ha desaparecido el Ministerio y ahora una Secretaría de Gobierno, ¿sabes? Y nosotros seguimos aquí haciendo lo mismo como en nuestra propia evolución. De decir, no, es que a las once cerramos, no es porque el Ministerio nos haya dicho que a las once tenemos que cerrar. Es porque nosotros vemos la necesidad de que... Vemos la necesidad y creemos que por la naturaleza de lo que es este proyecto, porque así aquí se hagan conciertos y se celebran fiestas y se intente hacer una u otra cosa que genere un movimiento de mucha gente. El Centro Social es otra cosa totalmente diferente. O sea, es esa plataforma para que este tipo de actividades se lleven a cabo. Un lugar de ensayo, un lugar de experimentación, un lugar de convivencia, de encontrar, de sinergias y de todo ese tipo de cosas. También vendemos chapas, ¿sabes? Y libros. Y también se hace lo que se puede para que no solo sean fiestas. De todos modos, yo no lo plantaría como fiesta, porque realmente cuando la actividad es grande, a menos que sea un colectivo interno... Puede ser también un evento. A menos que sea un colectivo interno del centro, que se está autoabasteciendo de provisiones para cumplir necesidades, como en nuestro caso con el tema del taller. El Centro Social, aparte de brindar el espacio, también puede brindar cierto aporte económico para seguir construyendo el espacio. Pero en muchos de los casos, en muchos de los casos somos nosotros los que decimos no vamos a pedirle dinero al centro, sino que vamos a hacerlo por nuestra propia cuenta. Lo que hicimos fue juntar muchos esfuerzos, participar mucha gente, hacer también comida, ¿sabes? Amigos, contactos, ¿sabes? Es un grupo que construye aquí sus herramientas y sus utensilios, que hace danzas, o sea, luchas medievales y qué sé yo. Hizo un evento en la nave ese día para presentar parte de esa cultura, ¿sabes? Es otra gente hizo música en la cafetería y qué sé yo. No es solo una fiesta, ¿sabes? O sea, para hacer eso, para que todo eso tenga sentido y atraiga gente y sí produzca dinero a través de los cafés, los humos, las barras, lo que sea, hay que hacer, es trabajo, no montar una fiesta. Decidimos en algún momento que somos un colectivo, pero a diferencia de otros colectivos, nosotros no tenemos la misma finalidad, porque cada uno hace su trabajo por libre. El único proyecto, la única historia que tenemos todos en común es construir un taller. Y la tabacalera. Y la tabacalera. Hacia Tabacalera somos un colectivo porque funcionamos en equipo, con respecto al centro, ¿sabes? Dentro de la nave somos individuos, tenemos ritmos diferentes, proyectos diferentes, todo fluye. Y nos juntamos todos los miércoles a hablar. En la nave trapecio solo ha hecho autofinanciación para renovar herramientas para el común. O sea, todavía estamos en un proceso de construir el espacio común, ¿sabes? Y luego, a la par, un poco estamos hablando de temas económicos o cómo eso nos vincula al mundo real, a apagar la luz, a apagar... ¿Cómo nos desvinculamos un poco más del mundo real? O cómo nos desvinculamos del mundo real. Entonces, en esa parte, la nave todavía está en ese proceso. Yo creo que es que realmente nosotros, al no tener una finalidad común como colectivo, excepto el taller, lo único hasta donde podemos tender es a generar un espacio, una plataforma o alguna movida que nos permita gestionar la cultura de una forma libre y diferente, en paralelo a cómo lo hacen los mercados. ¿Por qué? Porque yo también quiero vivir de mi trabajo. A mí me gusta hacer escultura, investigo trabajo, trabajo para poder tener un resultado que a mí me convenza. Y esto lleva un tiempo y lleva un trabajo. Entonces, ¿cómo hacemos para gestionar nuestra obra, que nuestro trabajo sea libre, que todas las personas que quieran puedan tener acceso a él y, aparte de eso, que yo pueda vivir de mi trabajo y, al mismo tiempo, pueda aportarle al centro social toda esa cultura que no es que tenga, sino que estamos generando, porque lo que estamos haciendo es generando espacios para que la cultura sea libre, que se pueda hacer música sin tener que pensar que tienes que pagar una sala de ensayo, que me parece muy natural y muy normal que una persona monte su sala de ensayo para poderse sacar las castañas, pero esta no es la finalidad de este proyecto. La finalidad del proyecto Tabacalera en sí es generar cultura libre, yo creo que por allí va el tema y dentro de esto, obviamente, entran en juego muchísimas más cosas, políticas, sociales, de... La realidad de cada cual. El centro social tiene la toma de decisiones, o bueno, más que la toma de decisiones, las propuestas que se llevan a consenso son trabajadas por comisiones. Entonces, hay una comisión de comunicación, hay una comisión de... Se me tiran ahora las comisiones. Bueno, son cinco o seis y cuando hay algún tipo de inquietud, se presentan a la asamblea. Todos los lunes el centro social está de reuniones, no todos los lunes hay asamblea extraordinaria, porque hacemos una asamblea general al mes. De hecho, la próxima es el día cinco, ¿no? El próximo domingo. Entonces, solamente nos asambleamos cuando hay temas a tratar concretos y de resto todo el trabajo es por comisiones. Nosotros sí nos reunimos todos los miércoles en la asamblea del trapecio, intentamos o llevamos algún tiempo generando una dinámica diferente, porque el proceso asambleario es duro, o sea, lo sabemos todos, es muy divertido, es muy enriquecedor, pero también tiene su punto de constancia. Actualizamos la información del centro en general, es una cosa que hacemos todas las semanas, para los que no están al día, la bienvenida a la gente nueva, que cada vez más, a medida que crece el taller va cogiendo mucho más ritmo, entonces... Y necesita más infraestructura. Claro, antes le dedicábamos muchísimo tiempo a temas de infraestructura, que siempre estamos modificando el taller, mejorándolo, cambiando. Ya ves, ahora tenemos una montada, queremos hacer ahí un altillo, y tenemos que mover el agua, cambiar la cocina... Hemos tenido debates maravillosos sobre cultura libre, porque depende de la inquietud de cada cual, como nuestra asamblea es abierta, como nuestra asamblea, cualquier persona puede venir a... Dentro del orden del día, o dentro de la tarea que tengamos, para trabajar o preparar desde la semana anterior, aportar, siempre es bienvenido. Entonces, se ha hablado de copyleft, se habla de economía alternativa, se habla de problemas internos también, cómo podemos aportar nosotros al centro social, soluciones para problemas concretos. Es muy importante el vínculo entre este espacio y el centro social. Pero ya no solo como taller, sino que como toda la gente que participa ahí, es parte del centro social. Entonces, más que hablar del taller mismo, que eso también lo hacemos a diario, salvo las mejoras o los trabajos pendientes, o las jornadas de trabajo que organizamos, generalmente más reflexionamos, por ejemplo, como sobre ahora estar hablando un poco de los procesos económicos, cómo los vivimos nosotros desde dentro, ¿sabes? Y estamos debatiendo, dejando la mitad de la asamblea para debatir esa, reflexionar sobre ese tema, hasta llegar a alguna idea común. En este proceso estamos. Porque por lo menos hay, digamos, varios puntos de vista referentes al tema. Yo, te hablo desde mi aspecto personal, yo no creo que el centro social necesite dinero del trabajo que hace una persona para ganarse la vida. Yo creo que lo que realmente necesita es manos. El valor del trabajo de una persona o no sé qué, son temas preocupantes, temas que realmente justamente estamos tratando, porque creemos en el comercio justo, creemos en que nuestro trabajo, de alguna u otra manera, si somos gente que se quiere cooperativizar, si es gente que quiere trabajar aunado, se encadena, lo más lógico es que lleguemos a acuerdos referentes al tema de nuestro trabajo, nuestro valor de hora, nuestro aporte en tiempo hacia el centro. Si realmente vemos que solamente debe ser un aporte en tiempo y realmente debería existir un aporte económico. Esto puede sonar un poco contradictorio cuando hablamos de dinero y hablamos de cultura libre, pero es que da la casualidad de que la cultura libre nunca te va a quitar ningún tipo de derecho, por el contrario, abre la posibilidad a otra gente a acceder con derecho a tu trabajo. No lo estás privatizando y aparte de eso, es tu obra, el que hagas, lo que hagas o lo que dejes de hacer con tu trabajo, es tu problema. Siempre va a estar reconocido con tu trabajo. Y es tu problema. Pero puede ser una fuente para que otro cree, para que otro, de otra manera, para que otro aprenda, ¿sabes? Muy variopinta, de todo. Aquí hay de todo, hay gente que tiene curro, hay gente que no lo tiene, hay gente que... Hay un alto porcentaje de parados. Ahora, estamos en un momento económico donde se arraece a la crisis y eso se nota, se nota, pero no es que aquí se junte gente que tenga un determinado perfil económico, ¿sabes? Sino que, claro, es que es lo mismo que es este espacio como lo es la tabacalera para afuera, porque aquí viene gente a hacer uso de este espacio, porque este espacio provee de ciertos recursos que no tienes, ¿sabes? Por ejemplo... Ese es el aporte sociocultural. Y ese es el aporte. Ahora, por ejemplo, el taller, claro, de repente está sin trabajo, ¿sabes? Pero tienes un oficio y lo puedes mantener o tienes la herramienta como para aprovechar para investigarlo en un momento dado o para evolucionar en tu trabajo, que te la está permitiendo el espacio. Y además, como es un espacio público y colectivo, también te abre nuevamente otras puertas. ¿Sabes? Empiezas a aprender a trabajar con otra gente. Yo me he acostado y he aprendido a trabajar con él, ¿sabes? Y a mí me he acostado y he aprendido a trabajar con ella. Sí, y entonces, pero, y eso es súper enriquecedor, ¿sabes? Es muy enriquecedor, o sea, sobre todo para nosotros que somos individuos en sí, que no formamos otro, no tenemos una cosa en común, salvo este centro. ¿Sabes? El aprender a trabajar en equipo, el resolver dudas, el aprender del otro, el esto, el otro, todo lo que se está generando ahí es enriquecedor y también es algo más con lo que te enfrentas al mundo, o afuera, con todas las dificultades que hay ahora. Digamos, el aporte más grande es que es el contenedor, es el espacio donde se pueden materializar X cosas, o se puede obtener un conocimiento, o se puede construir una red de trabajo, o se puede llegar a conocer hasta la persona con la que vas a empezar un vínculo de trabajo, entonces, estamos, yo no daría por hecho que esa es la finalidad, pero realmente es eso lo que se genera. Las líneas de trabajo que se dan, que tienen que ver con algo remunerado, desde mi parecer, desde mi parecer, se han llevado a una asamblea y ha sido consensuado por la asamblea, pero la gente de fuera lo puede ver de otra manera, totalmente diferente, aunque el centro social nunca haya perdido su intención fabril, porque esto es una fábrica de producción cultural, o sea, aquí se está haciendo música al mismo tiempo que alguien está construyendo su escultura, o está sentado... o preparando la escenografía para una obra de teatro. El espacio es un contenedor, el centro social permite hacer muchas cosas, de hecho, por cercanía, por afinidad con otra gente, con la que construimos red de trabajo, directa o indirectamente, nosotros hemos ido recibiendo poco a poco todo el conocimiento para poder autoorganizarnos y poder, obviamente, claro, generar movimientos cooperativizados, movimientos que nos permitan darle sostenibilidad a nuestra vida, pero a nuestra vida en común, que podamos depender económicamente de nuestro trabajo y hacerlo de otra manera, sin tener un patrón, sin tener quien esté especulando con recursos y para nosotros, por lo menos en mi caso, es bastante importante el buen uso de los materiales, el saber usar, aprovechar los recursos al máximo, no desperdiciarlos, el reciclar, que cuando hablamos de sostenibilidad, a mí me encantaría, te lo digo, no tener techo, a mí me encantaría, por lo menos en la nave, que toda la nave en vez de techo fueran paneles solares y que tuviéramos la capacidad de captar toda la energía que usamos y coger al ministerio y decirle, crack, no necesitamos vuestra electricidad, ¿por qué? porque la estamos tomando de un recurso natural, entonces, esto sería maravilloso, paso a paso, yo creo que paso a paso podemos llegar a obtener, a acercarnos a la sostenibilidad. yo creo que ya nos debemos dar cuenta de que ese costo no lo podemos asumir, es inviable, entonces tenemos que buscar otra forma de hacer las cosas, ¿sabes? de ser menos dependientes quizás de toda esta institucionalidad o qué sé yo, de poder crear un proceso alternativo de cultura, un proceso alternativo de distribución de esa cultura, de economía, de todo lo que aquí se pueda experimentar, ¿sabes? y que esté al alcance de todos, que sea viable, si se hace posible, se puede hacer infinitamente posible, ¿sabes? muchas cosas maravillosas que se generan en este espacio y esto permite eso, que se genere esa red de trabajo y esa red de trabajo es la que se va a encargar de sacar adelante en la defensa de este espacio, de todos modos el proceso es muy legítimo y la legitimación de este espacio se ve día a día, se ve con la más o menos gente que más, gente que menos necesidad y ganas de sacarlo adelante. En Bacaleras han surgido proyectos, proyectos que como semillas pero que se han plantado fuera que están creando esa red con respecto al barrio porque estamos dentro de un barrio que es lo que es que es lo que es que es lo que es que digamos en el tiempo que está abierto se haya generado el movimiento social que se generó el año pasado. O sea, no es que dentro de todo este marco de que muchas compañeras se están asambleando periódicamente en sus barrios y toda esta movida ayuda a reforzar este proyecto como tal porque de alguna u otra manera tabacalera estaba antes de que explotase todo o de que se empezase a generar lo del 15M pero ya la red se estaba creando ya la red se venía creando desde hace muchos años o sea, no vamos a hablar no voy a decir yo que porque tabacalera está abierta esto se hubiese generado porque sería pretencioso y absurdo pero digamos que le toca la parte bonita le ha tocado la parte bonita del movimiento social que es que digamos se estaba generando cuando se estaba generando lo otro en paralelo es más de los diferentes colectivos que hablar del centro en general porque si hay proyectos que apuestan por el reciclado la austeridad y toda la movida y son proyectos que no se generan una economía para poder continuar con su proyecto como puede ser el ejemplo del taller de bicis como puede ser el ejemplo de la misma cafetería o sea nosotros como espacio-taller lo único lo único cafetería y bicicleta claro el taller de bicis el taller de bicis es un proyecto de autoempleo entonces ellos reciclan todo reciclan absolutamente todo solamente compran en un caso necesario y venden las bicis las venden a un precio súper barato pero también existe la posibilidad de intercambio por tiempo el taller tiene X necesidades tiene yo que sé tú puedes ir a repararte tu bici te dejan las herramientas y tal si tú no tienes dinero si no tienes dinero lo haces así si tú no sabes si necesitas ayuda de una persona pues la obra te la cobran a tanto si lo tienen que hacer ellos la obra vale tanto o sea que sí existe sí existe lo que pasa es que claro hablar de un proyecto global es imposible ¿por qué? porque nosotros hacemos objetos nosotros hacemos un bien material la gente que hace música hace bienes inmateriales que es música es auditivo la gente la gente de los software la gente que trabaja con informática hace programas ¿no? o sea a nosotros nos queda a nosotros nos queda bastante difícil porque nosotros no tenemos una producción como dice Carmen y tampoco queremos ser un taller así en plan productivo porque es un laboratorio o sea donde todos podemos caber para aprender para desarrollarnos y no estamos todavía en otra parte del proceso ¿sabes? cómo encajamos eso con la vida real con el tiempo y tratar de llevarlo a otras clases de equilibrio que no sean necesariamente económicos por ejemplo a veces tú investigas algo estás trabajando en algo que después eso lo llevas para afuera que te va a servir para para hacer para tu trabajo cualquier cosa ¿sabes? trabajo remunerado remunerado ¿no? claro eso igual lo compensas de alguna manera con el espacio con el centro pero lo devuelves más que nada en tiempo en horas que le dedicas a construir a a estar aquí o qué sé yo o si en un caso puntual quieres comprar alguna herramienta ¿sabes? para ir construyendo el espacio ¿sabes? sí, sí, entiendo esa clase de de economía hasta ahí más o menos vamos esto digamos que es nuestra nuestra inquietud para hacerlo mejor para esto yo podríamos ir presentar un proyecto a la asamblea y decirle chicos es que vamos a hacer contenedores X, Y, Z y el material nos vale tanto pero lo vamos a hacer nosotros no es que oye chicos es que necesitamos comprar 15 contenedores porque necesitamos separar sabiendo hacerlos todos sabiendo teniendo gente que sabe trabajar con las manos y que le puede quedar todo fenomenal pues es buscar el equilibrio otras formas de economía ¿no? sí sí, sí otra forma un poco más abstracto sí, un poco más abstracto pero realmente funcional porque a nosotros tiene que ver también con la 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 gratuidad que decía la otra vez que tiene que ver con gratitud con agradecer ¿sabes? como que el origen de la de la palabra la etimología de la palabra gratitud viene así hacia atrás y lo puedes comparar con 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 agradecer ¿sabes? entonces es como buscar ese equilibrio ¿sabes? que no tiene por qué pasar por una economía de mercado y todo se compensa de alguna manera justamente todo lo que recibes lo das ¿sabes? y mientras mantengas eso en equilibrio tan solo con usar por lo menos yo lo veo tan solo con usar el espacio ya le estás dando esa vida al espacio así tu nivel de implicación por tu necesidad o por tu tiempo por tu no sé qué sea menor que la de otra persona pero ya tan solo con estar usando el espacio ya estás creando cultura libre que es desde alguna forma la finalidad del taller ¿por qué hace que tengas libertad para crear? ya le estás dando vida a un espacio si este taller puede tener las mejores herramientas del mundo puede tener las mejores mesas del mundo la mejor iluminación del mundo porque lo hagamos y quede todo maravilloso pues si no viene nadie a trabajar entonces ¿para qué? ¿para qué construirlo? o sea que ya desde el momento del mismo uso ya le estás dando ya le estás retribuyendo al taller mucho opinaba sobre si era arte si tal si aplicarle tal pintura lo desvirtuaba si no si no sé qué y todo entonces era un día ahí sentado conversando y dice ¿y a mí qué más me da? si yo soy soldador ¿sabes? yo no estoy haciendo yo estoy haciendo arte yo soy soldador yo lo que estoy haciendo es soldar ¿sabes? yo estoy utilizando la soldadura como medio si queréis considerarlo arte no arte ¿sabes? lo que está haciendo es soldar de todos modos yo creo que más que a más que a ser artista por lo menos en mi caso más que acercarme a ser artista yo me considero un obrero para el arte me considero una persona que que por mi trabajo por eso posiblemente hago muy poca obra plástica empezando porque gran parte del tiempo se lo dedico al taller mi tiempo libre gran parte se lo dedico al taller y cuando estoy en el taller no me muy rara vez estoy haciendo cosas mías sí, excusas todos son excusas pero pero yo creo que nuestro trabajo el intentar generar esta plataforma como centro social o el centro social que el centro social sea una plataforma para ya esto es un trabajo artístico maravilloso más que artístico yo hablaría sociológico y el arte entra dentro de las ramas de la sociología está todo liadísimo por un lado por otro porque a mi hay cosas que no me gustan para nada del centro social el trabajo de alguien que a mi no me puede significar no me llega a nada pero yo no puedo darle la valoración de no puedo decir para mi no es una obra plástica porque si para esa persona lo es quien soy yo para juzgar lo importante es que se produzca que bulla que se produzca que salgan cosas algunas no serán buenas otras más otras menos pero no importa está la posibilidad de experimentar y han salido cosas chulas ¿sabes? han salido cosas chulas pero lo que es aquí es trabajo o sea trabajar por hacer porque tienes este lugar y lo puedes tener la oportunidad de hacerlo y hacerlo atreverte a hacerlo y a ver lo que sale que salen cosas buenas